León, también Roger Martínez, ojo con Lu Garcia, el centro, le quedó la pelota, el remate, gol, 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 del Pepe San, gol de Aldo Sivi, gol de Aldo Sivi, gol del Pepe, se la dejaron al goleador, y San tiene historia con la red, genera permanentemente un romance, lo gana Aldo Sivi, durmió el fondo de San Lorenzo, no salió bien Leo Franco y el Pepe San dice que Aldo Sivi a los 36 le gana el ciclón 1 a 0.